Soy un pirata borracho Hey que es eso chicos Tierra, tierra Yo, tu dinero, hotel, tu pierna abierta, yo metel Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui Chiqui Chaka Pónteme de espaldas Bebé Bebé te gusta que yo a ti te des Cierra los ojos y cuenta hasta 3 Chiqui Chiqui Chaka otra vez Chiqui Chaka Chiqui Chaca Chiqui Chaka Chiqui Chaka Vamos alone que no sepa como me llamo Más si tu me dejas los bandecitos te bajo Yo te echo par de polvos, yo no se embago Yo te prendo como un switcher y después te apago Tan, 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 tan Te voy a dar con el palo de bambam En la isla Saona, en un catamarán La noche entera, ram, pam, pam, pam Tan, 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 tan Te voy a dar con el palo de bambam No le paremos a los que dirán La noche entera, ram, pam, pam, pam Mam, mam, mami, dale Tiembla, muevelo en cámara lenta Ese culo me desconcentra Le meto de manera violenta Mami, dale Tiembla, la mari te pone contenta Ese culo me desconcentra Te doy de lo que te alimenta Yo, tu, dinero Tu pierna abierta, yo me tell Chiqui, chaka, chiqui, chaka, chiqui, chaka, chiqui, chaka Yo, Mani Malone, N1P, Malone Music ¡Suscríbete!